Y como estamos hablando de plantas que no necesitan mucho riego, pues tampoco quieren mucha humedad. Claro, efectivamente, pero la forma de hacer un acolchado orgánico, en este caso con corteza de pino, es porque evidentemente la corteza de pino pega mucho con lo que estamos haciendo. Y después vamos a introducir alguna que otra piedra de rocalla, típica, también en nuestra zona, en Torremolinos. Recuerdo perfectamente cuando las excavaciones de la escuela-taller salió el material que vamos a utilizar hoy. Nada más yo estoy pensando que esto en una entrada queda perfecto. Claro, entonces se pueden combinar formas, textura de hoja, colores de la vegetación, y eso siempre es algo que aporta diversidad. El macetón es realmente grande, por eso estamos abusando, entre comillas, tanto del sustrato. Vamos a empujar un poco ahí, que parece que es donde están más escasos. Vamos a meter un poco más, que nos quede un macetón realmente bonito. Evitando esas hoquedades que es lo realmente importante para que no desseque la conifera. El sustrato ideal, siempre con un pH un poco por debajo de lo neutro, es decir, 6,5, 6. Si lo bajamos un poco más no es inconveniente. ¿Por qué? Pues por ejemplo, si alguien lo combina con brezos, que ya hemos dicho antes, que el brezo puede resultar una combinación perfecta con la conifera, ¿vale? Bien, ya esto más o menos está. Vamos a meter un poco aquí al lado de la tuya. Ahí estamos. Y ahora, pues nos hemos traído. Aquí nuestro compañero José Antonio nos ha preparado piedra de rocalla. Sí, que nos prepara todo, ¿eh? Sí, el material. Fijaros, este detalle en las piedras de rocalla es importante. Esas hoquedades se llaman coqueras, ¿vale? Entonces las coqueras siempre le dan una calidad estética a la piedra muy bonita, ¿vale? Por ejemplo, esa coquera va a mirar hacia el exterior y vamos a combinarla con otras piedras. Aquí, por ejemplo, hay una que no es muy grande, ¿vale? Como nos ha quedado aquí un hueco bonito, pues ahí la combinación de materiales y de portes de planta que colgarán sobre el mismo va a ser una mezcla muy interesante. Y por último, dime, dime, Rosa. No, que iba a decir yo que fue Jater, que me ha gustado a mí este centro. Claro, claro, porque es un centro... Porque queda muy bonito, ¿no? No son plantas de flor ni nada, pero muy bonito. No hay que hacerle mucha... Es decir, mantenimiento ya hemos hablado que es reducido. Y ahora, pues fijaros cómo vamos a cubrir esto con casca de pino, con corteza de pino, ¿vale? Entonces quizás, pues, la combinación de materiales también resulte bastante interesante. Que me gusta a mí que lo estamos adornando muy bonito. Muy bien. Hombre, evita de que salgan malas hierbas. Es decir, tiene su atractivo esta combinación, ¿vale? Vamos a poner un poco ya por esta zona, donde hemos colocado la piedra de rocalla. Ahí. Y yo creo que puede ser una idea, aunque la combinación de especies ya hemos dicho que hay en variedades, pues, cerca de 40 o sobrepasando las 40, ¿no? Por lo tanto, puede la gente combinar muchísimo las conifras en función de lo que le guste, ¿no? Ahora, seguro que Juan nos tomará unos planos donde nuestro trabajo parezca de verdad todavía mejor, ¿no? Pues ya ven ustedes, con estas conifras enanas podemos hacer, pues, un centro tan bonito como este, que puede estar en la entrada de una casa. Y hay que decir, o de un jardín en rosa que no resulta excesivamente caro, ¿no? Quizás aquí lo más caro que exista de lo que estamos viendo es el plato de cerámica. Que lo hay, además, en varios tamaños. Que lo hay en distintos tamaños, ¿no? Entonces, lo demás, la planta, pues, ya hemos dicho que puede rondar, pues, los 4 euros, todas, ¿no? Es decir, todas van a tener el mismo precio porque están en un contenedor de 2,5 litros. La piedra de rocalla, la casca de pino, es un centro barato, ¿no? Para lo que tú acabas de comentar, es decir, en la entrada de una vivienda, incluso adornando a lo mejor el pie de una rocalla, sí puede haber distintas aplicaciones, ¿no? O bordando una fuente. Por ejemplo, ¿no? Es decir, podemos darle muchas aplicaciones. Ya de verdad que la gente, pues, puede tomar iniciativa en cuanto a, si quiere color, quiere forma, o una combinación de los dos como nosotros hemos hecho hoy, ¿no? Y además, de lo que se trata, ¿no? De darles a ustedes, pues, estas ideas, y ya lo saben, con plantas que, por supuesto, pueden adquirir aquí en el Videro Municipal Pinares de Torremorinos, que vamos a animar un poquito a la gente. Hay que animar a la gente a que... Que en verano hay un pequeño parón en cuanto a plantas, pero ahora hay que comprar. Sí, no, pero después de la feria siempre la gente ya se anima, y es una idea más. No hay que tenerle susto a la conífera, no estamos hablando de especies excesivamente sensibles, todo lo contrario, estamos hablando de especies bastante rústicas, bastante baratas, hay que decir, por el contenedor en el que viene el formato, y, bueno, es una idea más, vamos a animar a la gente a que trabaje con estas especies de coníferas enanas, que creo yo tienen su lugar en el jardín y en esta zona, pues, mucho más, ¿no? Y que ustedes vienen al Videro Municipal Pinares de Torremorinos, que necesitan consejos, de algo que hayan visto, que no lo tienen claro, bueno, pues aquí hay una gran cantidad de profesionales que le van a atender atentamente, amablemente, y le van a explicar todo con todo detalle. Y si no es así, que lo diga. Y si no es así, le regañamos. Le regañamos. Así que, José Ramón, ha sido un placer. Pues igualmente, igual que toda la semana. La semana que viene tendremos otra idea, y, bueno, que la gente conozca cosas, ¿no?, de jardinería, que no nos estanquemos en lo mismo, la grandeza de la jardinería, creo yo que está en la diversidad, en la utilización de especies, y, bueno, hoy hemos conocido otro grupo más, ¿no? Pues, José Ramón, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. A ustedes, como siempre. Gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.